Música 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 Joder, mejor es no sé lo que quiere Si yo te amo, yo siempre te amaré Dice José que soy yo, soy un pago Que soy un corredor de un loco, mamé Pero no soy yo, yo a mí me amo Y que yo nunca te amaré Oh, Jesús, mi amor, para que nadie lo hace para Oh, Jesús, mi amor, para que nadie lo hace para Dale la vuelta a la pareja ¡Al buque, al buque! ¡Bubbe, buque, mexicana! Ahí no nos pasa el tema, que bonito van a la cumbia Que es la vecina muy grande